En Charayave, tierra combativa del estado Miranda, se ha materializado con esfuerzo sostenido y objetivo común, el último compromiso adquirido por el gobierno nacional, beneficiar a tres comunas, 26 consejos comunales y más de 16 mil familias. Acabamos de activar el pozo de la granjita, son seis pozos que estamos activando, pero aprovechamos de hacer una gran jornada social e integral en el marco del plan de amor a las víctimas de la guerra económica. Estamos entregando también en el marco de la misión José Gregorio Hernández, implementos, ayudas técnicas, así como también consultas a los niños y niñas, más de 14 mil medicamentos hemos entregado y bueno, aquí estamos entregando también 200 tanques para distribuirlos en las casas, también con el equipo de Corpolem hemos instalado más de 151 luminarias. De esta manera el gobierno bolivariano da respuesta oportuna a las comunidades de la mano con el poder popular. ¡Gracias!